Bueno los amigos del BMX, esta es como la primera introducción a la invitación al segundo internacional de máster y senior máster que vamos a hacer en Armenia, Club Campestre. Vamos a hacer la segunda semana de diciembre justo después de luces, tratando de que todos estos grandes corredores que vienen del exterior nos los llevemos para el Quindío, además de que conozcan la región y se integren con nosotros. Entonces, felices y bienvenidos, ya casi vamos a empezar con el diseño, mucha gente colaborando en este nuevo programa, gracias.